En el municipio de Guadalajara hay 30 primarias nocturnas, las cuales reciben atención integral por parte de la Secretaría de Educación Municipal y el DIF Guadalajara. Incluso se retomó un programa que funcionó en la anterior administración para darles alimentos fríos o calientes a los alumnos, muchos de ellos niños trabajadores que no se alimentan bien y aún así estudian en un horario de 7 a 9 de la noche de lunes a viernes, informó la Secretaría de Educación del Ayuntamiento de Guadalajara, Erika Loyo Beristain, quien agregó lo siguiente. Hasta donde tengo entendido, el DIF Guadalajara reanudó con la operación de las meriendas y en algunos casos son frías y en algunos casos son calientes, pero ahorita están tratando de mantener toda la demanda cubierta, es una gran ventaja que hayan vuelto con este programa porque le ayudan mucho a la población que asiste a este tipo de escuelas y en algunas de ellas también tenemos otra ventaja adicional que es el servicio de las academias municipales que dependen también de educación, en donde además de estar terminando la secundaria algunas personas pueden aprender algún oficio o adiestramiento específico. El Ayuntamiento de Guadalajara analiza la situación de quienes van a egresar de las primarias nocturnas a fin de que continúen sus estudios en el mismo horario, ya que se trata de niños y adultos que trabajan. Y es que mientras hay 30 primarias nocturnas en Guadalajara, para el siguiente nivel los egresados apenas tienen dos secundarias nocturnas para seguir con sus estudios. La alternativa es que continúen la secundaria en la modalidad abierta, dijo la secretaria de Educación Erika Loyo. Con imágenes de Jorge Álvarez, señal informativa Ignacio Pérez Vega.